Llegamos hasta el municipio de Salado Blanco, ubicado al suroeste del departamento del Huila, para conocer el punto de encuentro de la comunidad con el arte, la lectura y la cultura, que ha sido de gran apoyo durante la pandemia. La Casa de la Cultura, que tiene como sede principal la Biblioteca Municipal, ocupa un lugar destacado entre la comunidad saladeña, pues es el único lugar con que cuentan para acceder a diferentes servicios culturales y formativos. Aquí en la Biblioteca Municipal, Isayas Peña Gutiérrez, tenemos procesos de lectura para toda la población, y dentro de la misma Casa de la Cultura también están las escuelas de formación artística en música y teatro, que se pueden inscribir y vincularse para que hagan parte de los procesos muy importantes que tenemos aquí en nuestro municipio para todos ustedes. Me gusta venir a la Biblioteca porque me gusta leer mucho los libros, y me gusta también aquí porque aquí es un espacio muy libre, y también damos clases de teatro aquí con el profesor Ante, y antes también es muy buen amigo con nosotros. Aquí, en medio de libros y escuelas de formación, la comunidad saladeña tiene la oportunidad de acceder de forma gratuita a los servicios que presta la Casa de la Cultura, acatando siempre los protocolos de bioseguridad. Pues afortunadamente yo vivo cerca, pero tengo compañeros que sí gastan una o más horas para dirigirse hasta acá. Yo hago parte de la Escuela de Música y pues mi experiencia ha sido mucha, la verdad ya llevo muchos años en música, y pues me siento libre, me siento bien interpretando un instrumento. Para mí la experiencia de que mi hija esté en la Escuela de Música ha sido súper buena, porque mi hija era muy tímida y muy llena de miedos y bajo autoestima. Aquí también encuentran las escuelas de formación artística, la mejor herramienta de niños y jóvenes para descubrir sus habilidades en diferentes campos del arte de forma gratuita. He aprendido muchas cosas del profe Ander, los movimientos, partes esenciales del teatro, y me siento muy bien porque además soy el único muchacho mayor de los compañeros, los otros son chiquitines, me siento muy acogido. Desde la Administración Municipal y la Casa de la Cultura se ofrecen procesos de las escuelas de formación artísticas en música y teatro para toda la población saladeña. La invitación es para que se inscriban, para que participen y saquemos adelante los talentos saladeños. El propósito de esas actividades es brindar a la comunidad del municipio herramientas para fortalecer sus capacidades artísticas por medio de métodos como la lectura y la práctica. La Casa de la Cultura beneficia a cerca de 140 estudiantes de la zona urbana y rural, muchos de ellos encuentran en este lugar los textos académicos que les permite desarrollar sus tareas escolares. Desde el municipio de Salado Blanco, en el departamento de Huila, informó Andrés Salazar para Enlace 13.